La Armada de Colombia, oficiales profesionales de la Reserva Naval de Antioquia, una empresa antioqueña y la Gobernación de Sucre hicieron entrega de 4.800 unidades de pollo congelado a los pobladores de Chalán, Colosó, Ovejas y San Puesa en el departamento de Sucre y en San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba. Este producto procedente de la ciudad de Medellín fue recibido en Cincelejo por los tripulantes de la Brigada de Infantería de Marina Nº 1 y posteriormente llevado bajo estrictas condiciones de salubridad hasta las zonas de destino. En esta situación del COVID-19, aportando ayudas humanitarias, más de 12 toneladas de pollo, las cuales estamos entregando en coordinación con la Gobernación de Sucre a las familias más vulnerables de los Montes de María. La proteína fue entregada puerta a puerta a los hogares más necesitados de estas comunidades de la subregión de los Montes de María, con el suministro de este producto y los cerca de 60.000 mercados que a la fecha han sido entregados en los 16 municipios ucreños, se le ha garantizado la alimentación y el bienestar de aproximadamente 54.000 familias durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. La solidaridad y generosidad han sido los lazos que han unido los esfuerzos de las autoridades civiles, las fuerzas militares y el sector privado para llevar soluciones que puedan satisfacer las necesidades básicas de las familias del Caribe colombiano que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.